Sí, estamos viendo la situación que se está dando y ya lo hemos platicado con algunas autoridades de la dirección departamental y estamos conscientes de que va a haber un atraso, sin ir tan lejos el atraso, hubo un atraso ya ahorita con la evaluación diagnóstica que es hasta el 28 del mes de octubre y por ende también va a haber un atraso en cuanto a la impresión de títulos. La evaluación diagnóstica es un requisito para que puedan imprimir títulos en la dirección departamental entonces estamos seguros de que los títulos no van a salir ni a final del año ni a principios de año yo calculo que viendo la situación vamos a tener títulos como en febrero, marzo tal vez, creo yo pues a raíz de lo que se está dando en cuanto al paro del magisterio y la toma de la dirección departamental de educación fíjese de que hemos estado platicando con estudiantes y precisamente el día jueves tengo reunión de padres de familia voy a hacerles la aclaración a ellos, les voy a dar la información para que ellos estén conscientes que no es situación del establecimiento sino que es una situación que se viene dando debido a, primero pues me atrevo a decir que a las elecciones que se realizaron que por eso se atrasó la evaluación diagnóstica y a raíz de la evaluación diagnóstica se atrasa también la impresión de títulos y por otro lado que está la toma de la dirección departamental que también viene a afectar un poquito van a ser 160 estudiantes los afectados, 160 que egresan verdad pero que también ya desde años anteriores ya no se ha estado entregando títulos al final del año sino que siempre a principios del año siguiente verdad pero ahorita yo creo que se va a atrasar unos dos meses más o menos pues yo diría que en el caso del ciclo básico no vamos a tener inconvenientes porque nosotros podemos entregar certificados, constancias al final del año y los cuadros pues quedan para después verdad entonces ahí pues no habría ningún inconveniente el inconveniente sería posiblemente diplomas de tercero básico y títulos de graduación no, gracias a Dios no hemos tenido ningún inconveniente y que cuando nos han llamado para hacer entrega de lo que es gratuidad pues se ha recibido y se ha hecho la, ¿cómo se llama?, la entrega del informe correspondiente en las fechas establecidas gracias a Dios del Instituto Rafael Landíbal no hemos tenido problemas en ese sentido gracias por ver el video así que se ha invitado a la entrega del mail